Más hermoso ha sido esta tarde, gracias, gracias a ustedes, bendiciones. Esto tiene estadio nada más, no sé quién tiene estadio, hagan sorteo, hagan rifa, hagan pataca, hagan lo que sea, de otro color serán pues, nosotros somos de Real Santa Cruz. El show de Fútbol Eterno de Bolivia se vino hasta la jaula de Real Santa Cruz para mostrarte las repercusiones del partido Real Santa Cruz versus Nacional Potosí. ¡Eres cruzado! 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 Al final de Real Santa Cruz ¡A comer en el entretiempo! ¡A comer en el entretiempo! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¡Vamos Real! ¿Cómo está viviendo el partido hasta ahora? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Sufriendo, mi madre! ¡No, dios, no sufro! ¡Son los jugadores que están sufriendo! Tiene que ganar por lo menos 2-1, si no 3-1. ¡Viva Real toda la vida, carajo! ¡Se dedicamos a los orientistas! Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está viviendo el partido hasta ahora? Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal, hermanito? Está bueno, bueno. ¿La Rifa, Rifa de qué? Una polera de la Dama Leona, uno. ¿De quién es la polera? No, pero a la... ¿Qué saques por la Rifa? ¿Cuánto crees que acaba de hablar el partido? Ganamos 2-1. ¿Cómo está viviendo el partido hasta ahora? Aquí sufriendo como siempre, pero yo creo que en este segundo tiempo ya lo volcamos el resultado, que va a ser un 3-1. ¿Sufriendo? Por ahí el señor decía, lo que sufre son los jugadores y la muere el jugador. Bueno, esa es la verdad, pero también el hincha, porque no deja de venir a apoyar al equipo de sus amores, pero yo, como digo, vamos a volcarte el resultado, un 3-1. Un 3-1, seguro. Segurísimo. ¡Viva Real, carajo! Metiéndole con ganas, vamos a ver, tenemos que ganar sí o sí. Por ahí en el anterior partido me decían, sufriendo más que mujer de jugador. No, ¿cómo? Pues así, ¿no? Se sufrió, ¿para qué? Se sufrió hartísimo en la caldera y... Y ahora también se está sufriendo. No, ahorita estamos recién empezando, de que vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Cuánto acaba? Por ahí un hincha me decía, 6 a 1, bien óptimo. No, no, no. Mínimo 3-1. ¡Dale, esta Roja! ¡Dale, esta Roja! ¡Último desempleo! ¡Vamos a ver, Roja! ¡Dale, Roja! Mira cuánta cerveza que hay allí, vamos, vamos. ¡Mira cuánta cerveza que hay allí, vamos! ¡Vamos! 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 No hay un mundo feliz, pero igual te iremos a buscar. Si mi copa está vacía, ayer no va a llenar. ¡Viven esa pena! ¡Cómo provocar una herida! ¡Si no, si no lo pasará! Si yo sé que cuando cae la noche con la igualdad vos te consolas Se aleja todo y vamos, vamos Mira cuantas cervezas que hay allí Vamos, vamos Mira cuantas cervezas que hay allí Vamos ¿Qué es eso? ¡Enterra! 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 ¡Contento! ¡Vamos pronto! No se pudo el 6 a 1 como dijo, pero quedó entre dos. Así es, así es. Estamos yendo, estamos mejorando y Dios quiera que vamos a clasificar en esta vuelta. ¿Qué le pareció la victoria? Está bien, estoy alegre, estoy contento y bueno, desearle lo mejor porque esta institución es una de las más grandes que hay en Santa Cruz y el pueblo cruceño ojalá que siga apoyándolo y a ustedes también les agradezco a ustedes por todas estas cosas que están haciendo hermosas. ¡Viva Real Santa Cruz! ¡Carajo! ¿Contento con la victoria? Muy contento. ¿A quién vino a apoyar? A mis compatriotas que son los dominicanos, Donis Romero y Modesta, y Danco García. ¿Qué le pareció la victoria? Muy buena, muy buena, de verdad. Eso para que lo sepan que somos muy buenos. Y vamos para adelante. ¿Cómo me va a parecer? Me encanta, soy realista y oye, que bueno, este pues es Raza, somos 99, no somos un montón, somos Real Santa Cruz, este tiene su estadio, este va para adelante y nosotros somos hinchadas y que bueno. ¿Este tiene recursos? Esto tiene estadio nada más, no sé quién tiene estadio, hagan sorteo, hagan rifa, hagan pataca, hagan lo que sea, de otro color serán pues, nosotros somos de Real Santa Cruz. Muchísimo, oye, porque hay que ser, hay que apoyar, porque es el único equipo que representa el Real Santa Cruz, Urbullo Campo, Real Santa Cruz. La verdad que contento, pero bueno, me parece que le faltó un poco al equipo, no, no me parecieron bien. ¿Con goles o, porque por ahí en el entretiempo nos decían que va a terminar 6-1? Lo que pasa es que nos desarmaron el medio campo, no, salió Sol, salió Licio y nos quedamos sin medio campo. Modesta fundió. Terminó dominando parte nacional. Correcto, ¿no? Entonces creo que los cambios esta vez no estuvieron acertados. ¡Viva Real Santa Cruz, carajo! ¡Orgullo Campo, carajo! Eh, sufrida, como siempre, Real no tiene concentrado como el Corinthians de Brasil, sufriendo siempre todo el partido. Pero bueno, ya se ganaron los tres puntos, ¿no? Eso es importante. ¡Viva Real! ¡Viva Real! Contestísimo, nos hacía falta, la perdimos, la perdimos el partido por un pelo en Montero, pero aquí lo recuperamos, aunque también este partido fue un parto, ¿no? Apenas, apenas, para que de verdad, duro el equipito. A lo mejor terminó dominándolo así. Sí, 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 lo que pasa es que no sé por qué, pero ganando y asegurado ya el partido, ¿por qué se ordena defenderse cuando podíamos atacar y asegurar el partido? ¿Los cambios no fueron muy buenos? Sí, se despobló el medio campo y ahí nos agarraron, ¿no? En upside. Se entró con todo, metieron delanteros ellos, nosotros sacamos al medio campo. ¡Eso! ¡Ganamos, Vito! ¡Eso! Y se fue encima, ¿no? Nacional Potosí, al menos con el gol que metieron, el segundo, les dio más fuerza y se fue con todo, ¿no? Un pelo y nos empataban. Pero los tres puntos se quedaron en casa, que es lo más valioso para el hincha de Real Santa Cruz. Adiós y gracias al señor que se quedaron en el casa y nos hace respirar un poco, ¿no? ¡Viva Real! ¡Viva Real! ¿Cómo se va con la victoria? Contento, contento con la victoria, muy contento. ¿Los tres puntos en casa? Bien, 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 bien. Le mete huevo a este equipo. Está bien, ella sigue con huevo. ¿Terminó sufriendo el hincha de Real Santa Cruz? No, no mucho, no, pero bueno, quedamos con los tres puntos, que es lo importante. ¡Contentísima! ¿Qué más puedo pedir? Aquí es donde se van a celebrar las damas. Las damas, Leona, nos vamos a ir a festejar al frente. ¡Vamos a acompañar! ¡Vamos! Sí, el equipo está respondiendo, muy buen planteamiento técnico, teníamos una victoria algada, terminamos pidiendo hora, pero lo importante es los tres puntos. ¿Terminó dominando el equipo del rival? Sí, sí, terminó dominando. Hay algunos jugadores que todavía no están a la talla del equipo, como Pozo, que entró y la verdad no hizo nada, pero después del planteamiento con Donny adelante, 100 puntos. Ahora a celebrar con el tradicional Somocamba. Claro que sí, a celebrar y el próximo partido a sacar punto de la paz frente al Tigre. ¡Mira cuánta cerveza que hay allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cuánta cerveza que hay allí!